Seguimos de la mano tú y yo Buscando amigos, entrando amigos Sentimos ya los años tú y yo Virando al oído, duerme con ruido Solo tú y yo, siempre Solo los dos, siempre Jugando a los villanos, Pluto Dejando al olvido, tuyo y mío Aquí en la cuerda aflojan los dos Buscando equilibrio, cayendo el peligro Solo tú y yo, siempre Solo los dos, siempre Solo tú y yo, solo los dos Solo tú y yo, siempre Solo los dos Volvimos al pasado, tú y yo Volvimos al pasado, tú y yo Ya todo está intento Nada es lo mismo No fuimos escapados, los dos Desaparecidos Desaparecidos No fuimos al pasado, tú y yo No fuimos al pasado, tú y yo No fuimos al pasado, tú y yo Gracias.